Hasta el New York Times elogia a James Rodríguez por su nivel en el Everton. El famoso diario estadounidense le dedicó este jueves un artículo al volante colombiano para destacar su renacer en el club inglés. Este jueves James Rodríguez volvió a ser tema de conversación mundial por cuenta de la publicación que le dedicó el diario The New York Times titulada James Rodríguez está aquí para entretenerte. El reconocido medio de comunicación aseguró que el volante colombiano puede ser el ejemplo perfecto de que en algunas ocasiones un jugador puede llegar a ser más notorio que el propio club en el que juega. Teniendo en cuenta que durante sus primeras dos semanas como miembro del Everton, el 10 se ha robado toda la atención de la opinión pública. Sobre el talento de James, aclamado desde muchas partes del mundo luego de sus dos primeros partidos con los Toffees, el diario estadounidense acotó. Es el arte con el que lo hace todo, la floritura de su bota izquierda mientras da un pase, el desvanecimiento de una pelota para hacerla caer justamente para un compañero de equipo, el ingenio con el que lanza un pase a Richarlison para crear el segundo gol de Calvert-Lewin. De igual manera este medio de comunicación resaltó la figura paternal que el técnico Carlo Ancelotti ha creado en torno al colombiano, por la forma como se ha visto que lo trata antes y después de los partidos. Elogiando nuevamente el juego de uno de los líderes de la selección Colombia, el Times agregó Que entre y salga de los juegos, en cierto modo solo aumenta su aura. Rodríguez juega como una estrella en un sentido casi pasado de moda. No se espera que dicte un juego de principio a fin, sino que lo influye en momentos. Hace que los fanáticos crean que cualquier cosa puede suceder en cualquier segundo, que nunca se pierde nada, que siempre hay motivo de anticipación, de esperanza. James volverá a jugar con el Everton este sábado 26 de septiembre, en el partido contra el Crystal Palace de la tercera fecha de la Premier League, que iniciará a las 9 am hora colombiana. En ese encuentro está el juego del liderato del torneo, ya que ambos equipos tienen puntaje perfecto luego de sus dos primeras presentaciones. La selección Colombia tiene encendidos a sus goleadores. En una semana debe conocerse la primera convocatoria a la selección Colombia, con miras a la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. Y por fortuna para el técnico Carlos Queiroz, varios de los posibles referentes del ataque del equipo, comenzaron sus temporadas en pleno romance con las redes. Lo de James Rodríguez en sus dos primeros partidos en el Everton de la Premier League ha sido importantísimo. Un gol, dos asistencias y sobre todo, la continuidad que le faltó en el último año en el Real Madrid. Dan buenas señales de que el jugador que supo ser goleador del Mundial Brasil 2014, está listo para volver a aportar a la selección. Cabe recordar que James no ha jugado con la camiseta amarilla desde la Copa América de Brasil. No estuvo en las convocatorias de septiembre y octubre del año pasado, y en noviembre, cuando volvió al equipo, se lesionó. Está cómodo en el equipo y todo va bien. En estos momentos está dando muestras de su calidad. Esta es la calidad que le vi en el Madrid y la misma que le vi en el Bayern. Dijo el DT de Leverton, Carlo Ancelotti. Su calidad hace que juegue fácil. Su fútbol no es complicado porque cuando tiene espacio le gusta usar su calidad para pasar, y cuando no tiene espacio porque lo presionan, hace pases sencillos. El goleador histórico de la selección Colombia, Radamel Falcao García, comenzó muy bien en la Superliga de Turquía. Marcó dos goles en el primer partido contra el Gaziantep, y el domingo anotó el gol del triunfo 0-1 del Galatasaray contra el actual campeón del torneo, Basak Sehir. Además, empezó la temporada muy motivado por el nacimiento de su cuarto hijo y el primer varón, Yedidia Jepalcao. Un jugador que está en el radar de Queiroz hace rato, pero que aún no ha podido hacer parte de los trabajos de selección, es John Córdoba, que acaba de cambiar de club. Pasó del Colonia al Hertha Berlín, a cambio de 15 millones de euros. Allí ya marcó su primer gol el sábado, en el encuentro contra el Werder Bremen. Este tanto fue el número mil de un jugador colombiano en las cinco grandes ligas europeas. Córdoba apareció en dos listados preliminares de Queiroz, antes de los partidos contra Chile y Argelia, en octubre del año pasado, y en un grupo de 34 futbolistas que el portugués había anunciado, pensando en el comienzo de la eliminatoria. Trabajo que quedó truncado por la suspensión de todos los torneos de fútbol, en prácticamente todo el mundo. Alfredo Morelos tuvo inconvenientes al comienzo de la temporada, cuando se filtró la posibilidad de cambiar de equipo. Su técnico, Steven Gerrard, lo criticó duramente e incluso lo sacó de la titular en algunos partidos. Sin embargo, el atacante que apareció en los últimos cuatro partidos de la selección, antes de la pandemia, reaccionó y ha sido importante para el Glasgow Rangers. Marcó dos goles en la Europa League y este domingo anotó en el empate 2-2 contra el Ghivernian. Gerrard espera seguir contando con él. Por supuesto que existe la posibilidad, porque nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días y semanas. La buena noticia es que Alfredo está jugando bien, está en buena forma y está metiendo goles, dijo. Sobre la posibilidad que se vaya, Gerrard dijo. Creo que esta es una pregunta más para Alfredo y para sus representantes. Por el momento está en forma y disponible. Faltan 17 días para el comienzo de la eliminatoria y el ataque de Colombia está fino. Y bien, hasta aquí llega el video de hoy. Esperamos que haya sido de tu total agrado y que estas noticias hayan sido de tu interés. Te recomendamos un like si así lo fue, además de una suscripción y activar la campanita si quieres seguir al tanto del material que aquí subimos a diario. En los comentarios puedes decirnos que te pareció este video. Sin más, un abrazo a todos y hasta la próxima.